Por cada día que me vuelve a despertar, por cada amigo que en lugar de irse se quiso quedar. Por la familia, la vida misma, que me dio otra oportunidad. Agradecido por el tiempo que ahora quiero aprovechar, por Jesucristo y el milagro en otras manos que hoy me dan. Por sus millones de oraciones, esta voz hoy vuelve a cantar. Ahora del presente, soy eterno residente, sigo siendo el mismo, pero vivo diferente, tanto con la gota que la... Agradecido por cada día que me vuelve a despertar, por cada amigo que en lugar de irse se quiso quedar. Por la familia, la vida misma, que me dio otra oportunidad. Agradecido por el tiempo que ahora quiero aprovechar, por Jesucristo y el milagro en otras manos que hoy me dan. Por sus millones de oraciones, esta voz hoy vuelve a cantar. Agradecido por cada día que me vuelve a despertar, por cada amigo que en lugar de irse se quiso quedar. Agradecido por cada amigo que en lugar de irse se quiso quedar.